Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo rompemuros en Astro Bot. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que romper un muro de bots, lo que tendremos que hacer es jugar en la zona de colisión. En esta zona veremos varios puntos en los que podemos pedir a los bots que se agrupen en forma de muro para poder subir por él hasta zonas más altas. Cuando estén en forma de muro golpeamos a los bots de la zona baja para romper el muro. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!